Ok, este es Colombia un party cartel Con el Jiggy Drum en la casa, tu sabes como es What up Kerry, what up Jiggy Vamos a tomar el mundo con esta, tu sabes como es He tratado de ser dulce Traté de enamorarte Te mandé muchas flores Te escribí bellas canciones Y entre más dulce soy Tú te alejas más y más Y entre más dulce soy Tú te alejas más y más Tú me haces un chico malo Cuando soy bueno, tú no me quieres Voy a ser malo, ay mami, bien malo Porque si soy bueno, tú no me quieres Ay mami Voy a ser malo, yeah Ay mami Seguro que ya te quieres Voy a ser malo, yeah Y como puedes enamorarte De alguien que no te merece Mientras que yo, te he dado todo No Tu desprecio, a mi me hiere Y entre más dulce soy Ok, espérame Tú te alejas más y más Y entre más dulce soy Ellas son así Tú te alejas más y más Sabe, tú me haces un chico malo Cuando soy bueno, tú no me quieres Voy a ser malo, mami, bien malo Porque si soy bueno, tú no me quieres Oye gringo, cógela easy Don't you know she's a bitch like me see Ella es mala, yo siempre lo supe Tú crees que ella es virgen, será de Guadalupe Tú no eres un chico malo Ella le gusta pelotero de los que dan palos Que la saquen del estadio Quieres un rentería que la saquen del barrio Ella es tipo Sofía Becara Que te pone los dos melones en la cara Ella es loca como Shakira Ella es tipo como tú, lo pone en la mira No se enreda con un te quiero Te convierte de gringo o a hierbatero Y cuando te rompe el corazón Tú terminas llamando a migración Tú me haces un chico malo Cuando soy bueno Tú no me quieres Voy a ser malo Bien malo Porque si soy bueno Tú no me quieres Ya no lo sé Ya no lo sé Colombian party cartel Alas de chiquitita Ya no lo sé Feado en Batcalo Y down in Latin America And I know the world For the Caribbean Straight up to all my Latinos Dile me on carry Jaja Que chingga Chiquitita Jaja No excited Tú sabes Con el nerdo que se la sabe toda Colombia 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 Colombia